Ciudad de México, al considerar que viola el principio de equidad de la contienda y se trata de un posible uso indebido de recursos públicos, el Instituto Nacional Electoral, INE, ordenó al gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, retirar de su página de Facebook un video en donde acusa al candidato presidencial panista Ricardo Anaya de lavar dinero. La comisión de quejas y denuncias del órgano electoral acreditó que, tal como denunció el PAN, ese video se trata en realidad de posible publicidad pagada, con posibles recursos públicos, y no de material informativo, como pretendió hacer pasar el mandatario priista. Además, con la difusión del mismo, Fallad pudo lesionar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, los cuales deben ser respetados por todos los servidores públicos. Ricardo Anaya Foto, agencia reforma en dicho video, el gobernador hidalguense critica la propuesta de Anaya de crear una «fiscalía especial» y además lo vincula con un presunto caso de lavado de dinero. Con el voto unánime de los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala y Benito Nacif, el INE consideró que ese material audiovisual constituye una forma de propaganda política indebida, además de que vulnera el principio de equidad de la contienda. Además, la comisión determinó que la página oficial del gobierno del estado de Hidalgo, en el apartado «gobernador», redirecciona al perfil de Facebook de Fallad, en el cual se encuentra alojado el video materia de la queja, por lo que en apariencia del buen derecho se puede inferir que se emplean recursos públicos para la difusión del mismo. El INE reiteró que el artículo 134 constitucional consiste en evitar que los sujetos ajenos al proceso electoral incidan en el mismo, así como evitar la injerencia de los poderes públicos a favor o en contra de cualquier partido político o de una persona que ostente una candidatura a un cargo de elección popular. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Elecciones 2018 y Neomar Fallad Video Ricardo Anaya.